El saldo inicial de un ataque en Iztapalapa, reportó la Procuraduría General de Justicia, PGJ. Los hechos se registraron en la colonia Los Reyes Culhuacán, donde vecinos de la zona solicitaron el apoyo en la madrugada. De acuerdo a la ficha informativa, al llegar la policía encontró en la calle a 5 hombres y una mujer sin vida. Una de las víctimas se encontraba dentro de un auto subcompacto. De acuerdo con los primeros indicios, los atacantes dispararon a las víctimas mientras ingerían bebidas alcohólicas. El resto de las personas que se encontraban en el lugar intentaron huir, sin embargo, tres de ellos resultaron lesionados de impacto de bala. Tras el incidente, un agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial de Iztapalapa 4 abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Asimismo elementos de la policía analizan las imágenes capturadas por las cámaras debido a vigilancia con el fin de localizar a los agresores y someterlos a un proceso legal.